Señor, pues, en la reunión que tuvimos, en la elección de la izquierda, vamos a la izquierda, a ver qué. Un paso más en la construcción del triunfo de Peña Nieto y de los candidatos turistas, en una actitud congruente de René Lovato y Heriberto Noriega, que, de una manera valiente y clara, se desprenden del partido que los ha abandonado y que ha traicionado sus principios, me parece que regresan a las raíces del verdadero progreso, del verdadero partido del cambio y del partido que reconoce los esfuerzos de sus militanos. Es una adhesión positiva y una adhesión que enriquece al partido revolucionario. Lo fortalece. Lo fortalece. Espera que vengan más. No, esperamos que vengan más. Líderes. Líderes y grupos. Perfecto. Perfecto. Gracias.